Día comienza la semana con fuertes subidas, dejándose un gap alcista tras presentar resultados. El valor no hace más que continuar con las subidas de los últimos meses que le permitieron volver a subirse hace tan sólo unas jornadas por encima de la media de 200 sesiones. Quitando alguna que otra toma de beneficios puntual, lo más normal es que continúe con su escalada alcista hasta las inmediaciones de los 6,93 euros, los máximos alcanzados del año pasado. Los buenos niveles de acumulación que podemos apreciar en su serie diaria de precios no hace más que confirmar la fortaleza actual de las compras. Por debajo del nivel clave de soporte lo podríamos situar en las inmediaciones de los 5,90, niveles en donde se encuentra la media de 200 sesiones.